¿Qué es el proyecto de Paraná? Bueno, este proyecto es de una pareja que lo que quería era una casa muy abierta al entorno. Lo que se buscaba era estar en contacto pleno con el afuera. Lo que se requirió un desafío porque estamos hacia el oeste, estamos en una orientación que por ahí no es la privilegiada en lo que es el clima de Paraná. Y por eso se buscó tratar de tener el mejor cerramiento y la mejor calidad en cerramiento para poder lograr esa exigencia de los chicos. Más que nada, lo que se buscó es tener siempre una vista verde, una vista hacia el río, que lo logramos con la posición de la casa y con el aventanamiento pleno. Es una casa que se vive tanto en el adentro como en el afuera. Se abren las aberturas, que son aberturas muy singulares, y están en contacto directo con la pileta, con el patio, con el adentro. Una vida social muy activa, que es uno de los requerimientos principales y fue uno de los mayores desafíos. El lote tiene unos 19 metros de frente por unos 42 de fondo. La proporción que teníamos en un FOD era reducido, hay un estricto código dentro del barrio, que lo que hace es prevalecer siempre los espacios verdes desde los construidos. Y por eso también nosotros hicimos un pedido y una solicitada especial para el barrio, donde posicionamos la casa no como era de la manera convencional, sino que lo que hicimos es que uno desde la afuera vea todo este parque verde y la casa al fondo. Lo que le dio un protagonismo fuerte a la casa y también al patio, que es algo que por ahí uno no lo tiene mucho en los proyectos normales. Generalmente el patio es como una parte trasera de la casa. En este caso es una parte principal, como el adentro, el patio también. Y ahora nos vamos a centrar en la disposición de las plantas, que no es nada novedoso en cuanto a lo que se utiliza en muchos casos, de dejar la planta baja para el área social de la vivienda y la parte más íntima en la planta alta, pero con ciertas características que hacen a la circulación, al área de servicios que queda como oculta en todo el mobiliario diseñado y también a ciertas particularidades de la planta alta, sus balcones y la relación con el río. Tenemos abajo, desde donde estamos ahora, un espacio libre, amplio. Volvemos con esto de que le gusta mucho la participación social y esto que le dedicamos mucho a la comida, a los alimentos, a participar con los amigos de la gestación de esta comida, cena, que para nosotros culturalmente es el ámbito de reunión. Bueno, se buscó eso y con eso la verdad que se logró un espacio muy amplio, muy fresco, muy dinámico, porque lo que tenemos atrás, que son las mesas, puede abastecer para 8 personas como para 21 y la verdad que es algo que para los chicos les encantó y era lo que buscaban y hoy lo están disfrutando muchísimo. Se relaciona ese aporte en la parte que es planta baja y en planta alta tenemos 3 dormitorios, que si bien ahora están hechos 2, la proyección ya está planificada para un tercer dormitorio en suite, que es lo que se haría en la parte donde ahora encontramos una terraza, que es donde ellos se relajan, están sentados en unas reposeras y viene el río en los atardeceres, que es lo más lindo, con la posta del sol, que es en la orientación frente a la casa. Y si bien para construir esta vivienda se utilizó el steel frame, hubo que hacer ciertas adaptaciones al sistema que termina siendo algo mixto por estas columnas centrales que le dieron justamente la rigidez necesaria a esta estructura, que tiene un gran voladizo y por eso se utilizó este sistema mixto pudiendo adaptar ciertas funciones. Nos vamos a centrar en esa cuestión del sistema constructivo y también en los materiales y las terminaciones que terminan de definir el proyecto y de darle el carácter especial de esta vivienda. Fue un gran desafío porque esto está hecho en una construcción que se llama steel frame, que se está viendo muchísimo hoy por hoy en la zona y en la Argentina, que no responde a los requerimientos estructurales que tenía la casa. El steel frame se maneja siempre con muros portantes, lo que requiere que haya muros por todos lados. Lo que estamos viendo acá es una planta libre. Este diseño se gestó siendo primero para lo que es hormigón armado, que es como respondía con una estructura independiente, y luego se modificó yéndose al steel frame. Fue un desafío porque incluso acá en Paraná y en la zona no había gente que lo pueda resolver. Se consultó incluso con especialistas en Buenos Aires que tampoco lo podían resolver, hasta que dimos con un grupo de gente que realmente tiene mucho conocimiento sobre este sistema y lo resolvió de manera muy acertada, tanto así que incluso los mismos proveedores de los materiales quedaron muy a gusto con la resolución. Estamos encontrando acá cuatro columnas, que si bien es un sistema mixto, pues esas cuatro columnas son de hormigón. Se sostienen a través de vigas, que las llaman Warren, que es un sistema constructivo, que son las reticuladas con steel frame perfilería de acero. Eso nos da la posibilidad de tener todo este ámbito libre de cualquier tipo de muro o demás columnas y nos permite una terraza en voladizo, con un voladizo de 3,80 metros, que realmente fue el mayor desafío. Poder encontrar que el sistema de steel frame dé la resolución para un sistema independiente pensado en hormigón. Fue el mayor desafío de la casa y que, bueno, gracias al estudio mucho se pudo resolver. Se buscó tratar de tener materiales y colores más bien neutros para que mantengan esta sensación de espacialidad. Me refiero a espacialidad, a espacialidad libre, a mucho aire, tanto en el afuera como en el adentro, repitiendo esto de que el entorno esté en el afuera, pero presente siempre desde el adentro. Cuando estamos sentados o estamos cocinando o estamos viendo tele, todo el momento el verde, el agua, está dentro de la casa, con mucha presencia de ese verde, del cielo celeste, y por dentro lo que tenemos son estos neutros en grises, en una madera muy cálida, que sean maderas claras, para tratar de revitalizar un poco el espacio, siempre con geometrías muy puras. Las geometrías puras lo que otorgan por ahí es esa sensación de orden, de limpieza, que en espacios grandes es muy necesaria, porque cuando los espacios grandes se encuentran desordenados, ahí es donde empieza a haber un poco de ruido visual y hace que se pierda esa sensación de mucho aire. Y en un proyecto como este, con la naturaleza tan presente, estas aberturas tan grandes, realmente que la climatización implica todo un desafío. En este caso vamos a pensar cómo está planteado la idea de climatizar esta vivienda, centrándonos en la cuestión del frío necesario en el verano, de la climatización necesaria de los ambientes, y también en el invierno, con una propuesta que incluye tanto una caldera como un hogar con bioetanol, algo novedoso que se utiliza mucho en arquitectura y que no solo tiene la función de climatizar, sino también de crear ambientes y justamente componer parte del clima de la vivienda. Las aberturas justamente sumaron la eficiencia térmica dentro del ambiente y el sistema de steel frame también ha ayudado muchísimo. Incluso ahora hicimos algunos retoques constructivos mínimos, que son unas ventilaciones específicamente dispuestas para que el ambiente dentro se mantenga en la temperatura en que uno lo considera necesario. Estas aberturas que tienen una ruptura de puente térmica son aberturas que tienen cuatro vidrios, porque tenemos vidrios que tienen 5 más 5 y del otro lado 5 más 5, vuelven a repetir, son aberturas, si bien son muy pesadas, hacen que esa ruptura de puente térmico genere un ámbito ideal dentro de la casa. Tenemos los aires acondicionados que son cruzados, que hacen que la circulación en muy poco tiempo se renueve el aire, se mantenga a una temperatura acorde y estas aberturas hacen que esa temperatura se mantenga en un tiempo prolongado. Por lo tanto, realmente funciona muy bien el sistema térmico dentro de esta casa que no hay que perder de vista que estamos hacia el oeste con vidrios. En Paraná y estar en esta región hacia el oeste con vidrios es un desafío térmico completo. Acá se ha resuelto bien. En el interiorismo y en esta parte térmica fue una vivienda que se pensó también para abastecer de calderas, pero el desafío que cuando nos dimos cuenta de todos los requerimientos que se querían no encontrábamos espacios para tener la cantidad de radiadores que se necesitaba. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos vanos sólidos. Lo que tenemos en su gran mayoría es vidrio. Por lo tanto, tuvimos que buscar también otras fuentes de energía calórica. Y en eso empezamos a ver, y fue justamente un hallazgo del propietario, la posibilidad de hacer los hogares con biotanol. Ante eso nos pusimos a investigar y lo que formamos es, dentro de todas estas líneas puras, volver no a crear lo que nosotros llamamos siempre como una chimenea o un hogar, sino lo que creamos en una línea de calor. Así como tenemos en todas las partes algo puro, el hogar debía ser también algo puro. En ese puro es todo un gesto que está visualmente preponderante en lo que es el espacio principal de la casa y se elaboró especialmente todo un conducto de biotanol que eso genera conjuntamente con el aire acondicionado o con el radiador la posibilidad de tener el calor necesario para que esto se abastezca de manera muy rápida y realmente muy eficiente. Es un sistema que es muy atractivo a la vista porque uno ve permanentemente una llama y es una llama que si bien hay que tener cuidado y hay que tener cierto resguardo, en este caso todavía donde no hay pequeños, se puede utilizar y realmente lo recomiendo porque es algo que se puede usar tanto en el interior como en el exterior. Son unos sistemas que esa cavidad que tiene el biotanol uno lo puede llevar hacia el exterior en los inviernos y provocar de vuelta ese calor de reunión en el afuera de la vivienda. Es algo que realmente fue muy bonito hacerlo y fue un desafío que nos alegra a todos poder conseguirlo. La verdad que fue un desafío interesante por las cuestiones del sistema Steel Frame por lo general y los proyectos generalmente son mucho más murarios donde todas las losas y donde los apoyos son en muros. Se cuenta un sistema con una grilla de 40 centímetros y demás donde va ubicado cada uno un perfil. Pero en esta obra, como contaba Fran, se buscó grandes espacios con grandes visuales para lo cual había que eliminar todo lo que sería la mayoría de los muros. Entonces, bueno, la principal cuestión que resolvimos fueron los cuatro apoyos, las cuatro columnas independientes en las cuales se conformaron columnas metálicas cubiertas con tubos de PVC y llenos de hormigón después, a las cuales después se le adosaron unas vigas Warren, como decía Fran, importantes, la verdad, con un cordón inferior y un cordón superior, además del reticulador. Los cordones inferiores creo que eran de 200, son unas vigas realmente importantes. Que a la vez esas vigas no podían prolongar su sección hacia el frente de la casa porque queríamos leer el frente de la casa, como después van a poder mostrar, como una cinta. Entonces esa sección debía ir disminuyendo a medida que avanzaba hacia el voladizo y la verdad que fue un desafío que hasta el día que terminamos teníamos nuestras dudas de la rigidez y de la solución técnica y la verdad que quedó muy bueno. Y ahora nos vamos a centrar en los tiempos de obra en cada una de sus etapas y lo que implica para un arquitecto tener que coordinar una construcción que supone el uso de tantos materiales en la concreción del proyecto. La primera etapa que fue todo lo que son las bases, la platea y tuvimos que hacer varios muros de contención a los laterales con mampostería por los desniveles del terreno. Ahora llegó un mes y medio, un mes, sí, un mes y medio. Y después de obra de estilo propiamente, la obra gris sería hasta el emplacado exterior, fueron unos cuatro o cinco meses y después, como siempre, en toda obra de arquitectura se prolonga un poquito el tiempo las terminaciones. Pero bueno, la verdad que se llevó al objetivo que los clientes habían propuesto así que me parece que están muy satisfechos. Bueno, yo hacía un tiempo que ya trabajaba en Steel, pero hay un montón de cuestiones a resolver, como simple hecho de un goterón en un cielo raso que quedaba sin una buña enfrente, cómo resolver para que él al otro día no tenga, te estoy hablando en detalle así, en absolutamente una obra tan grande como esta. Hubo muchas cosas que estudiar y que resolver algunas horas de la marcha, otras las pudimos ir teniendo en cuenta antes, pero la verdad que fue un buen desafío. La verdad que con la gente que la ejecutamos, la verdad que muy bien predispuestos y la verdad que creo que el resultado está a la vista. Un techo de chapa con espuma de poliuretano. Creo que fueron 10 centímetros de espuma de poliuretano. Y todo lo que son las paredes exteriores e interiores con una lana de vidrio de 100. La verdad que con eso yo creo que ya ha pasado uno o dos veranos y la verdad que está conforme con la resolución térmica de Agusti. Y sin duda que cuando uno llega a esta vivienda, lo primero que llama la atención es la ubicación de la piscina en la parte frontal. Justamente asador, piscina y el jardín tienen un lugar central porque están al ingreso del lote. El arquitecto Francisco Cossi nos va a contar el porqué de esta cuestión y lo que aporta una piscina como esta. Una piscina con un desborde infinito y con ciertas cuestiones en su terminación que realmente hacen que cumpla una doble función y que tenga una centralidad muy importante dentro del proyecto. En lo que se refiere a lo que es jardinería, está en el proceso de elaboración. Todavía no está terminado, pero siempre se tiene el objetivo. Siempre destacamos en el estudio que es importantísimo tener el objetivo final. Cuando uno tiene el objetivo final, los pasos que uno va siguiendo tienen un orden y un destino. Por ahora lo que se hizo es tener el aterrazamiento de lo que es los solados de la pileta que se hizo también con un microcemento especial. No van a encontrar juntas, son planos completamente definidos, sin junta. Y hay una pileta de un desborde infinito que da la sensación de un cubo de agua permanentemente frente a nuestro estar, a nuestra cocina, a nuestro lugar. Ese cubo de agua da el reflejo, da muchísima luz. Lo que se intentó también con la parte de los bordes más oscuros es dotar de ausencia de un volumen geométrico o de mosaico que uno trate de que se desentienda ese sólido que está conteniendo el agua para que uno vea realmente un espejo y agua circulando permanentemente. Eso da muchísima frescura y en eso basamos prácticamente el centro del paisajismo. Lo que buscamos dentro de la casa es que siempre tengas la frescura, no solo de la pileta, sino de la vista al río y de los verdes. Eso hace que, insisto, una vez más que tengamos el entorno dentro de la casa, esa frescura que buscamos con la climatización también se dé visualmente. Es esto de visualizar agua, visualizar agua permanentemente de donde vos estés. Durante todo el año se mantiene la pileta y ese correr del agua hace que uno tenga esa sensación de frescura, de aire puro, de todas estas cositas que a uno lo hacen sentir como en placer, en un estado mucho más tranquilo y hoy por hoy es lo que buscamos todos. Y si miramos con atención la composición de los ambientes y las terminaciones, nos damos cuenta que el mobiliario no está ubicado al azar, sino que fue proyectado, diseñado y fabricado exclusivamente para esta vivienda. Que hay cierta lógica que se repite en todo el mobiliario y que también cumple una función muy importante en la constitución de los ambientes. Algo que siempre se hace y se destaca en el estudio es que cuando se gesta un proyecto se gesta no solo morfológicamente sino también interiormente. Es por ahí muy común encontrar en ciertos folletos que uno muestra que entra una mesa para seis personas, un sillón para tres con un butacón y la realidad al final es que no entra nada de eso. Nosotros somos muy precisos en lo que es que el proyecto identifique real lo que después va a ser en la realidad, valga la redundancia, pero lo que hacemos es que todo el mobiliario se diseñe conjuntamente con la casa. Cuando hay una lectura de casa y un lenguaje particular en esa casa nosotros hacemos que el mobiliario también refleje esas necesidades o esas premisas que en algún momento son del propio cliente. Generamos espacios, adecuamos los espacios, adecuamos el mobiliario para las necesidades que nos reclaman o que nos están solicitando y también en eso damos el lenguaje dentro de ese mobiliario para que la casa tenga una particularidad que es la que por ahí el cliente está buscando siempre cuando llega al estudio. En esta casa particularmente tenemos el uso de una madera que es la madera de grapia que se repite en la mayoría de los espacios, tanto en los baños como en el hogar como en la barra y tanto así como en la escalera. La escalera también fue un diseño que fue y volvió porque era un desafío por la cantidad de daños que tenía y cómo podíamos hacerla que no tiemble. Bueno, se hizo un desafío que incluyó dos materiales que es madera y lo que es metal que en este caso no es solo una configuración estética sino que la madera aporta también la rigidez junto con el metal para que esto suceda de manera lo mejor estable posible y que no encontremos ni vibraciones ni nada siendo que son perfilerías y planchuelas muy finas en metal. Todo esto siempre acompaña y volvemos con el concepto de que el orden para nosotros es importante en el espacio porque cuando vos tenés pocos elementos como decíamos anteriormente y los vas repitiendo de manera distinta en cada uno de los elementos configurativos de la casa hace que la lectura sea muy rápida del observador y esa lectura rápida generalmente gusta. Es algo que por ahí uno entiende dónde está el orden dónde están las cosas y rápidamente identifica los elementos primordiales de lo que es el diseño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!